Bueno, mis amigos, regresamos compartiendo con todos ustedes que les habla Dariel Fernández aquí en esta segunda hora de programa. Hoy mucho, mucha información para que usted esté eso informado. El 3 de noviembre son las elecciones de esta gran nación y hay muchas cosas que se están jugando. Vote para que su voto o para que su voz se haga contar y es lo más importante. Busque información de cada uno de los candidatos. Busque lo que esos candidatos han hecho. No se deje guiar por las encuestas. Nosotros necesitamos continuar viviendo en libertad sobre todas las cosas. Yo veo a veces. Personas que vienen emigrando de otros países. Llegan a los Estados Unidos y quieren votar por una agenda de izquierda. Escúchenme bien, no me malinterpreten porque quizás todo el mundo va a decir ya. Bueno, Dariel va a comenzar con su retórica. No, no es retórica. Escuchen, no es retórica. Sabemos muy bien lo que está sucediendo dentro de los Estados Unidos. Sabemos muy bien que grupos que apoyan a Bernie Sanders, un socialista comunista que en su vida ha trabajado de verdad, ni sabe lo que es realmente un comunismo ni lo que es un socialismo, apoyan a Kamala Harris y a Biden. Que grupos como Black Lives Matter, que son grupos en los cuales ellos dicen defender los derechos de los negros, pero que destruyendo y saboteando como hacen, y no me refiero a las manifestaciones pacíficas porque estoy de acuerdo con eso. Me refiero a los otros tipos de manifestaciones porque sus mismos fundadores han dicho que ellos son marxistas, venidas leninistas. Hoy por hoy apoyan a Kamala Harris y a Biden. ¿Por qué menciona Kamala Harris? Porque yo tengo mis dudas. De que si realmente nosotros estamos votando por Biden para la presidencia o estamos votando por Kamala Harris para la presidencia de los Estados Unidos. Digo yo, me pregunto, saque usted sus propias conclusiones. ¿Qué es lo que puede suceder? Que no debería suceder. Porque si usted viene huyendo, y estoy refiriéndome a los que venimos de países donde el comunismo y el socialismo quieren callarnos la boca constantemente. Y yo nunca me cansaré de decir esto. Yo nunca me cansaré de decir esto porque yo huí de un sistema asesino y totalitario impuesto en una isla pequeña que cabe en los callos de la Florida. Y ese mismo sistema se ha ido impregnando en otras regiones. Entonces muchos vienen huyendo de esos sistemas totalitarios, asesinos, para llegar a tierra de libertad y sentarse un momento y decir, déjame pensar un momento, déjame olvidarme de la figura de Trump por un segundo y buscar los valores de cada uno de los partidos, los valores de cada una de las administraciones y qué es lo que ha hecho uno y qué es lo que ha hecho otro. Y después elija su voto. Aquí no se trata de que si a ti te cae mal Donald Trump o no lo soportas de la manera que es, o que si fuera así, a lo mejor su papá o a lo mejor es su tío o a lo mejor un amigo. Tú no lo soportas por su manera de ser, pero bueno, es tu amigo y lo tienes que aceptar como es. Aquí se trata, como yo digo en uno de mis mensajes, de que está en juego la libertad de los Estados Unidos. Y sí está en juego porque estamos siendo atacados por los comunistas chinos. Óiganme bien y no estoy loco. Miren lo que sucedió ayer en China. Usted se imagina que usted esté viendo un debate presidencial y les voy a preguntar esto a los demócratas que están con los ojos cerrados completamente ahí votando. Demócratas y los respeto porque estamos en libertad. Usted se imagina que usted esté viendo 100, bueno, CNN, vaya, que fue la cadena que le pasó, o esté viendo NBC o esté viendo Fox y en el momento donde su candidata vaya a dar una respuesta, le corten y usted no puede escuchar la respuesta y después empaten con Biden. compense. Usted se imagina que eso le pueda suceder un día en los Estados Unidos. Piénselo. Nada más le digo que lo piense y lo analice porque después no quiero llanto. Recuerdo a nuestros hermanos venezolanos cuando hace casi 20 años le decíamos a los cubanos, oye, tengan cuidado con todos esos comunistas que mandan para allá de Cuba, que va a pasar eso. Eso en Venezuela jamás pasará. Eso en Venezuela jamás pasará. Miren lo que está pasando. Y muchos dicen eso. Estados Unidos no puede pasar porque Estados Unidos tiene un sistema de ley, tiene un sistema, tiene todo bien separado, diferentes branch. Les digo yo, y muchos lo han dicho expertos, no yo. Que sigo aprendiendo día a día que sí puede pasar si nosotros no tomamos la mejor decisión. Por eso traigo a Armando aquí para que nos explique de todas las enmiendas, para que nos hable de todo y podamos comprender cada uno de los puntos que nos están metiendo en toda esta campaña política. Porque después, cuando votemos y votemos mal, tendremos que recoger entonces la maleta y seguir para otro lado. Porque eso si yo comunismo no me lo voy a meter. Bueno, no voy a pasar por el comunismo, ni por socialismo tampoco. Porque todos estos que están impulsando la agenda izquierda, lo que quieren es un gobierno paternalista, un gobierno que te lo regale todo. Y fíjense bien, yo voy a decir mucho más. Yo creo más en un gobierno. Y anótenlo. Yo creo más en un gobierno que genere pequeños negocios a un gobierno que me genere empleo. Y dijeron, ahora sí van a decir, yo estoy loco. Sí, yo prefiero más entrepreneurs, generar más entrepreneurs, que no generar más empleo. Porque cuando usted se convierte, cuando usted siente de verdad la libertad de lo que es tener su propio negocio y no ser un simple empleado, que en cualquier momento lo pueden despedir. Entonces cuando usted empieza a conocer de verdad lo que es la libertad, lo que es llegar, y no me malinterpreten, porque yo sé que hay muchas personas que son empleados y está bien, pero pueden dar mucho más. Pueden dar muchísimo más. Y le he puesto ejemplos varias veces. Y eso es lo que quiere la agenda de la izquierda. Crear empleos, muchos empleos supuestamente, que a la larga es tratar de crear un gobierno paternalista donde empiecen a simplemente dar, 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 sin invertir en programas sociales que generen entrepreneurs, que generen nuevos negocios, que las personas puedan no solamente... Y lo vimos en la pandemia. Lo vimos en la pandemia. Cuando muchas personas han perdido sus empleos. Pero si esas personas hubieran sido dueños de negocios y hubieran tenido diferentes otros negocios a los cuales ellos brindaran el servicio, no tener una sola fuente de ingreso. Y a eso es a lo que me refiero. Yo no me refiero a que las personas que tienen un negocio, a las personas que tienen un empleo, es malo. No, no. Es empezar a pensar que los Estados Unidos tienen mucho más que darte, pero cuando tú te esfuerzas. Pero bueno. Hablando de empleos, esta noticia no ha salido mucho. Por eso a mí me encanta el diario Las Américas. Porque las noticias buenas no las dan todo el mundo. No, no. A la gente, a todos estos periódicos y todos estos canales de televisión, lo que le gusta es otra cosa menos las noticias buenas. Miren esta noticia que buena. A ver, a ver qué me van a decir. Miren esto. Hablando de empleo. Bajan solicitudes por desempleo en Estados Unidos. Fíjense. Todavía. Cuando Biden y Kamala Harris dicen que lo que va a resolver la economía es que las personas se ponen la máscara. Ojo, no estoy en contra de que se pongan la máscara, pero creo que ahí tiene un poco sentido común. Cuando Kamala Harris y su persona en la que va en la boleta, Biden, están impulsando una agenda en contra de la administración Donald Trump o la administración republicana. Cuando Nancy Pelosi se para a hablar y a fustigar constantemente. Esa señora, yo creo que ella duerme por las noches. aterrorizada pensando en la figura de Donald Trump. Me imagino yo. Porque esa señora, lo único que se enfoca es en la persona de Donald Trump. No se enfoca más nada. Desde que Donald Trump cogió el poder, es como que será acaso, yo me pregunto, ¿será acaso que ella tiene un amor platónico con Donald Trump? Debería preguntarle esto a Floyd, que a lo mejor él sabe algo de esto. Después se lo voy a preguntar. Me imagino yo, no sé qué es lo que está pasando. Pero bueno, la buena noticia es que bajan solicitudes por desempleo en Estados Unidos. Un aplauso. La cifra de pedidos por desempleo fue de 840 mil y a pesar de ser alta, evidencia la recuperación económica tras siete meses de pandemia. El número de personas que solicitaron asistencia pública por desempleo disminuyó la semana pasada 840 mil, aunque es una cifra alta que refleja la continuidad de los despidos, también refleja la recuperación siete meses después del inicio de la pandemia del coronavirus. Yo quiero que ustedes se acuerden cómo estaba la economía antes del virus chino, antes que ellos soltaran el monstruo este. Sí, porque la anaconda china viene atrás comiéndose todos los países que tienen deuda y que no tienen cómo pagarla y ellos metiendo países para adentro. La anaconda china, acuérdate que esto es como una anacondonga, grande, comiéndose países. Bueno, el informe del jueves del Departamento de Trabajo evidencia la recuperación económica actual y surge cuando el presidente Donald Trump dijo este jueves que se retomaron negociaciones con los demócratas sobre un paquete de ayuda para estimular la economía y sobre todo ofrecer respaldos a las aerolíneas, uno de los sectores más afectados por la pandemia que ha comenzado despidos masivos. De no aprobarse otra ronda de ayuda, la economía no tendría la sólida y rápida recuperación que comenzó semanas atrás, cuando la mayoría de los estados comenzaron a reabrir sus economías. El consumo sigue a niveles altos y las grandes automotrices ya experimentan ventas inesperadas tras siete meses de pandemia. Dos factores que mueven la economía estadounidense. Así que ya la compradera de automóvil empezó y ya la gente empezaron a comprar pasajes para viajar, pero hay que dar el estímulo. Así que yo le recomiendo a Nancy que no me vaya más a la peluquería porque a ella le encanta ir a las peluquerías que están cerradas por el virus chino. Y hacerse el pelo. Que se me enfoquen los dos, tanto republicanos como demócratas, a buscar una mejor solución. No a regalar dinero. Voy a hablar claro. No a regalar dinero porque yo estoy en contra del regalo de dinero. Sí, sí. Usted tiene que reinventarse y no esperar el cheque del gobierno. Porque me han dicho por ahí que hay muchas personas que están llamando a sus empleadores y diciéndoles mire, yo no voy a trabajar porque me preocupa mucho el virus chino. Ah, bueno, perfecto. Cuelgan el teléfono y después resulta que ponen fotos en las redes. Porque aquí se sabe todo y esto de Facebook, esto es lo más... Estaré hablando de Facebook también. Facebook también. Facebook está igual que los chinos. Te lo voy a decir después porque censurando a todo el mundo. Entonces, se me quedan en las casas, después ponen fotos en las redes que están divirtiéndose en lugares públicos. Pero tienen miedo a trabajar. No es miedo a trabajar. Ellos saben que están recibiendo una ayudita mensual y semanal y que en muchos casos es un poco más de lo que le pagan sus empleadores. Pero yo ahí tengo mis dudas. Porque número uno, se van a quedar sin empleados y número dos, se van a quedar sin dinero. Saquen sus propias conclusiones, ¿no? Bueno, la cantidad de personas que reciben beneficios por el desempleo disminuyó en un millón a once. El dato indica que muchos desempleados han sido recontratados, pero también refleja que algunos de ellos ya han agotado las 26 semanas de ayuda regular a nivel estatal y han pasado a programas que duran otros meses, otros tres meses. Escúchenme bien qué inteligentes son. La cifra semanal de las solicitudes del suicidio por desempleo se ha vuelto inexacta, ya que algunos estados intensifican sus gestiones para combatir el fraude detectado en varios estados y para procesar solicitudes acumuladas desde antes. Esto es importante, que usted tome conciencia de verdad. Y si usted necesita la ayuda, pídala, pero si no lo necesita, no se convierte en un parásito de la economía, ¿no? Reinvéntese, reinvéntese y no esperemos sentados en nuestros hogares que el gobierno nos mantenga. Bueno, para todos aquellos afectados, vuelvo a repetir lo que dije ayer, pueden, aquí en el condado Miami-Dade lanzó un plan para las personas que tienen problemas de pagar su renta, pueden pagar, el gobierno condal los va a ayudar hasta tres meses si califican. Voy a poner en este momento, porque tengo esta noticia aquí. Ya tenemos a Floyd conectado por ahí, estamos esperando Lema también. Vamos a ver, para ponerle esta dirección para todos aquellos que necesiten ayuda, aquí está, vayan directamente a esta página, no me entren a otra página, ¿me oyeron? No me entren a esta página, vayan directamente a esta página, ¿la ven ahí? mirenla, miamidade.myhousing.com, miamidade.myhousing.com, ¿por qué les digo esto? Porque hay mucha gente, no, este dedo, hay mucha gente que se está metiendo en otro sitio a poner su información y después no saben dónde pusieron información, no, yo llené la planilla del gobierno con Dar para que me den la ayuda y pagar la renta, pero no me ha dejado nada, ah no, es que he pusido información mal, mírenla ahí, miamidade.myhousing.com, eso es importante, ahora bien, en lo que dejo esa, voy a pasar a otra, noticia del bombo y por qué voy a hablar de esto, porque no quiero, Floyd no te me desesperes, yo sé que tú estás ahí, ¿no? ¿Estás ahí Floyd? Sí, te veo, te veo, estás ahí. Bueno, voy a hablar del tema ahora de el bombo, la llamada lotería de visas, la llamada lotería de visas y voy a poner también el link de la lotería de visas, ayer comenzó la lotería de visas, usted sabe lo que es la lotería de visas, el bombo, la llamada bombón, el bombo para que las personas se puedan inscribir para caer en esta selección de visas que hace el gobierno de los Estados Unidos, son más de 50 mil visas para beneficiar a las personas que quieren emigrar y emigrar a los Estados Unidos, ahí está el website, pero también les voy a mostrar dónde es el que usted hace la aplicación, lo ven ahí, ahí está, pueden llenar la aplicación, muchísimas personas se pueden beneficiar y usted a lo mejor puede ser uno de que me está mirando en otro país, puede ser uno de estos beneficiados de esta selección que hace los Estados Unidos cada año y esto es lo que busca la administración, una emigración organizada, así que si tiene familiares puede llenar la solicitud también y poder ayudarlos a ellos para todos aquellos que están mirando eso es esto que está aquí es la dirección y aquí está la aplicación. ¡Gracias!